Y en 1871, la vaca de la señora O'Leary tiró un farol que provocó el gran incendio de Chicago. La ciudad se redujo a cenizas entera. ¡Uy! Perdón, lo siento mucho. Vale, ¿por dónde iba? Vaca, incendio, siga. Señorita Rosalski, ¿qué puede ser más importante que la trágica destrucción de una de nuestras principales ciudades? Hay chimichangas para comer. Como te entretengas, se acaban. Y le diré que eso es una tragedia. ¿Y ahora qué? ¿Te puedes creer que haya leído el mensaje de Oli? ¿Sabéis qué? Es el momento para que conozcáis la nueva política sobre móviles. ¿Qué nueva política? Yo os la cuento. El subdirector Birmani. ¿Pero de dónde ha salido? Mi trabajo consiste en estar en todas partes. Permitid que os presente el estuche para el móvil. Lo guardaréis aquí a primera hora, lo cerráis y al marcharos a casa, os lo abrimos. Espere, ¿todo el día? ¿No podremos usar el móvil en todo el día? ¡Es el peor desastre mundial! ¿En serio? No puede ser legal. Voy a hablar con mi madre, que es abogada y está en la Asociación de Padres. Pues la idea fue de tu madre. Muy propio de ella. De hecho, la Asociación de Padres se reúne esta tarde para aprobar el presupuesto. Y os aseguro que no me produce alegría alguna quitarles cosas a los estudiantes. ¡Me voy a anunciarlo al siguiente grupo! Aquí tenéis. Disfrutadlo mientras podáis. Chicas, ¿qué vamos a hacer? Dicen que se puede vivir sin móvil, pero se ha llegado a comprobar. No os preocupéis, mi padre está en la Asociación de Padres. Le convenceré para que vote en contra. Chicas, más malas noticias. ¡Casi no quedan chimichangas! Sidney y Max. Nuevos episodios los domingos por la noche en Disney Channel.